¿Sí? Buen día, cariño, ¿cómo estás, mi vida? ¿Tú eres un hijo de garam? Cariño. Hijo de p***. ¡Hoy! Diga. Cariño, que se ha cortado, mi vida. ¿Quién eres? Que se ponga Alfonso, por favor. Alfonso no está aquí, está equivocado. ¿Con qué le estoy hablando? Sí. Pásame con mi novio, que no sé qué pasa ahí con los teléfonos, que se corten todos, cariño, pásame, querida suegra. Pero bueno, ¿quién eres? Mi vida, que soy yo, que soy Paulo, mi vida. Sí, yo soy Ramón. Cariño mío, pero no sabes quién soy. Que no. Yo soy brasileño. Sí. Soy bailarín, trabajo en el espectáculo de transformista por las noches. Y he conocido un hombre en España maravilloso, que estoy enamorado de él. Sí. Entonces, vamos a ver, nos queremos mucho, él ha estado aquí, él estaba casado, pero le gustan los hombres ahora, ya está conmigo. Hemos estado durmiendo juntos en la cama y todo, nos hemos besado y estamos enamorados. Sí, pero usted, este teléfono aquí no concuerda nada de lo que usted me está diciendo, porque esto es una casa particular. Pero tú eres su hermano, entonces. No, yo no soy hermano ni de amo de lo que está diciendo, por supuesto menos, claro. No, pues entonces es que eso me lo que ocurre y que estás llamando todo el día, se ha cortado, no sé qué pasa con las líneas, porque aquí llamamos y a veces que están a distancia, pues está fuerte. Y es que es un hombre maravilloso, es un hombre que me quiere muchísimo, es un hombre que nos, es decir, no se puede usted imaginar lo bonito que es el amor. Que sí, que sí, que te creo todo. Pero usted tiene novio. ¿Eh? ¿Usted tiene novio? No, yo tengo un perro que dice guau guau. ¿Pero eso qué significa? Un perro que tengo. En vez de novio, tengo un perro. Ah, que tienes tú un perro, que te queda animal. Claro. Ah, vale, vale. Pues es que sabe lo que ocurre, que Brasil es un país maravilloso y este hombre está enamoradísimo. Bueno, bueno, eso, llama, busca otro teléfono y le llama, porque aquí no hay, de lo que está diciendo no hay nadie, es una casa particular y nada más. Pero tú eres el que va con el gimnasio. Ahora sí que lo está liando más. Que no, hombre, que no, que yo no voy al gimnasio con nadie. Vamos a ver una cosa, perdóneme porque me estoy equivocando y como no hablo en español, yo solamente falo brasilero. Vamos a ver, usted es el que está entrenando con él, usted es el bailarín también. Bueno, bueno, sí que estás tú apañado. Pero tú eres el bombero, entonces. No, yo soy Ramón. Pero eres bombero. Deja el bombero, anda, búscate otro rojito, macho, ¿eh? Bueno, dile una cosa, escucha, es que no te entiendo bien cuando hablas. Dile cuando, escucha, cuando vengas del gimnasio le dices que le he llamado. Vale. Y que le quiero mucho y que le amo, mi vida. Vale. Y le das dos besos. Vale, tres le voy a dar, vale, vale. Eres muy cariñoso. Hasta luego, machote. Me gustan los bomberos. A mí me gusta la marina. La marina, mercante. Ahí, ahí. Eres cariñoso, igual que él. Bueno, chaval, que te mejore. Un beso muy grande, mi vida. Igualmente, corazón. Adiós, cariño mío, un beso. Adiós, al final te gustarán los hombres. Madre mía. Sí. Oye, que se me ha olvidado decirte que dile que voy a comprar unos billetes de avión. Anda, 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 vete a tomar por... No venga vacilando tanto, eh. Oye. El señor ha aguantado mucho, eh. ¿Diga? Tiene usted un ruido en el teléfono, eh. Sí, sí, sí. Suena mucho. Además, se oye muy mal con eco. Claro, es que... Pero esto, ¿cuánto tiempo llevan? Porque a nosotros nos ha... El señor, lo sé, no se lo puedo decir porque es que yo trabajo aquí. Los señores no están. Ya, ya, pero es que esto tenían que haber avisado ustedes, señor. Señora, tiene usted un ruido que nos ha saltado aquí en Averías. Sí. Y este ruido está provocado por el mal uso de usted. Dios, no. Bueno, pues no cuelgue y coja el otro teléfono de la casa, por favor. Que tengo en la mano. A ver, cuelgo y vuelvo a llamar otra vez. Vale, de acuerdo. A ver si es posible, hombre. Sí. Es que es imposible, señora. Es que se ha cargado usted el teléfono. Pero vamos a ver, ¿cómo se dirige usted a mí diciéndome que yo me he cargado el teléfono? Si yo acabo de... Yo vengo a las nueve de la mañana a trabajar. ¿Cómo me voy a cargar yo el teléfono? Si yo desde el viernes nueve no sé lo que pasa en esta casa. Pero usted ahora, mimito, me está escuchando. Sí. Pues yo a usted la escucho... Me he escuchado el ruido. Como si estuviera usted en un helicóptero. ¿Por qué me he cargado yo el teléfono? Pero es que se la ha cargado usted. ¿Yo? Sí, usted. Sí. Hola, buenos días. Vamos a ver. Que le he visto con mi compañero que estaba usted ahí a voces. ¿Qué es lo que pasa? No, a voces no. Me está diciendo que yo me he cargado el teléfono. Es que no tiene educación. Tiene usted toda la razón, porque es que es un cabezón, mi compañero. Es que es un cabezón. Que tiene usted razón. Si es que es un desgraciado. Si le conozco yo, si es que sabe lo que pasa. Que está medio amargado. No tiene educación y dice que no nos da la gana, que no le hemos cargado nosotros. ¿Y qué pasa? Que le estaba echando la culpa a usted, ¿no? Claro, es que me la ha dicho tres veces. ¿Y qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Que sí, que yo, la que rotó el teléfono, que no me ha dado la gana llamar al servicio técnico. Digo, pero vamos a ver cómo voy a llamar si yo no descuelgo el teléfono, si no me llama. Usted tranquila, usted no le haga caso, si es que ya le digo, es un compañero mío, que es que tiene un carácter. Pero es que tiene unos modales, oye, por favor. Sí, 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 ya hemos tenido. Los modales, porque es que a mí me dice usted, ¿cómo se llama ese señor? Y yo voy a poner una queja. No hace falta, si no hace falta. Porque me ha tratado como una basura. Pero si no hace falta llegar a eso, lo que pasa es que, claro, lo que dice usted, claro, el ruido también es que molesta mucho, ¿eh? ¿Yo cómo voy a saber cuándo llega esta mañana? Nada, usted no se preocupe, usted no hace falta que se enfade con mi compañero. No, espere, que le voy a decir, espere ese momentito, que le voy a decir que le pida disculpas. Espere ese momento. Señora. ¿Sí? Soy yo el de antes. Sí. Discúlpeme, hombre. Sí, 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 yo le disculpo, pero lo que no consiento es que usted me llame a mí y me diga que yo he roto el teléfono. No, pero es verdad que se la ha cargado usted. Y sigue, y sigue insistiendo en que me la he cargado yo, pero bueno, vamos a ver. Esto ya es el colmo, ¿eh? Bueno, pero que no hace falta que se ponga usted enfadada, pero sí es verdad que se la ha cargado usted. No, señor, no me la he cargado yo, porque no me la he cargado yo y se acabó. Bueno, pues... Me la he cargado yo el teléfono si yo vengo aquí a trabajar y yo no he entrado todavía en el salón. Vale, vale, venga, pues vamos a dejarlo, venga. No, ni vamos a dejarlo, no, que ya estoy hasta la nariz. Vale, pues ya está, señora, venga. Usted llama a sacarme mis casillas, que yo vengo a trabajar tranquilamente. Bueno, pues ya está, se acabó. Y tengo más educación que usted, que usted ha sido el primero que ha empezado. Tiene usted toda la razón. Claro. No, ahora no me da usted la razón, ¿cómo lo sé? No, si soy el otro, yo soy el compañero, si ya se ha marchado mi compañero. Perdón usted, perdón. No, si es que se ha marchado mi compañero, ya si este es un calamidad, no se preocupe. Pero si es que me acaba de decir, señora, que es que se la ha cargado usted. Pero si es que es muy cabezón, es muy cabezón. ¿Ya está? Cuatro veces, por favor. Tiene usted toda la razón, si es que es muy cabezón. Ahora hablaré yo con él ahora. No se preocupe usted, tranquila, y esto se soluciona. Venga, que tenga usted un feliz día, señora. Sí, su compañera me la ha dado. Venga, no se preocupe. Venga, gracias por tomárselo así, señora. Venga. Que tengas usted un feliz día. Adiós. Venga, chao, 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 chao. Muy bien. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí, de la compañía de seguros. ¿Sí? Sí. Me han pasado del taller, hace ser que usted ha tenido un siniestro con un vehículo. Sí. Y este coche ha estado a punto de ser siniestro, ¿no? Por lo que me ha estado comentando el jefe de taller. No lo sé. A mí me dijeron que lo iban a reparar. Sí, es que estoy viendo que ha sido un golpe trasero. Sí. Que tuvo usted el M40 en Madrid. Sí. Y entonces, bueno, a mí es que me ha llamado el jefe de taller y, por supuesto, claro, me ha dado la valoración de lo que es el presupuesto que se está acentuando a la factura de la reparación y esto lo veo bastante, bastante alto, ¿eh? Ya, bueno, pero me, o sea, me dijeron que el coche iban a repararlo. A ver, claramente se lo voy a decir. Si en esta compañía, en tasaciones, si yo es un coche, lo puedo salvar. De hecho, tengo paralizadas las piezas en el taller. Es decir, la reparación son cuatro mil y pico de euros, de lo cual tendría que pagar la compañía contraria, pero aquí hay una historia que ya se lo contaré más en la intimidad si viene usted por mi despacho o ya se lo contaré al respecto. Aquí la situación es la siguiente. Si usted quiere arreglar su vehículo, le tendría que dar a mí 1.500 euros bajo cuerda, sin que se entere nadie. Pero bueno, voy a dar 1.500 euros bajo cuerda y que se entere nadie, que no se entere nadie. Pues claramente, señor, si usted quiere que yo le acepte que su coche no sea un siniestro, usted me paga 1.500 euros aparte, yo le firmo un documento donde se da la autorización para que se repare ese vehículo y entre usted y yo. Si le interesa, si no, como esto es una conversación telefónica y no está ni grabada ni nada, pues usted haga lo que quiera. Usted quiere que le salve el coche, me da usted en un sobra aparte 1.500 euros. Esto me parece surrealista, o sea, que me esté pidiendo 1.500 euros así, ¿qué quiere que le soborne entonces? No, caballero, no, no es soborno. Es una situación clara y es, si usted quiere que su coche se salve, si usted quiere su coche, yo puedo hacer que se salve. Pero es la única manera que tengo de yo sacarme un sobresueldo haciendo este tipo de operaciones. Es decir, en la vida funciona así, de esta manera, ¿sí? No había habido esto antes, pero bueno, no sé, pues... No, caballero, que es muy sencillo. Que yo, si quiere usted que yo le salve su coche, usted me da 1.500 euros en un sobre aparte en B y ese dinero me lo cojo yo y ya está, y yo le acepto y le pego dos firmas y se la arregla. Que me dice usted que no le interesa, automáticamente de niego, digamos, la reparación y se lleve usted el coche con el golpe y ya está, eso es lo que hay. Abra usted la puerta, que le están llamando. Bueno, pues hablaré con la compañía... A ver, es una cosa que le quiero comentar, aparte de que se lo piense usted o no. ¿Es verdad que llegó usted o no? Que si fui allí. No, cuando usted se dio el golpe con el camión, que se puede aquí ya cuando usted se lo dio, me refiero. Es que no le entiendo qué me está diciendo. Vamos a ver, si usted tiene un golpe que le han dado por atrás, que es donde yo quiero llegar, por eso estoy diciendo que de una manera u otra tenemos que solucionarlo... Que si tenía el vehículo así, dice usted. No, que se puede aquí ya usted con el vehículo, usted. Sí. Sí, ¿y en qué sentido? Es que no le entiendo absolutamente nada. Vamos a ver, si usted, caballero, cuando le da el golpe el camión y usted se baje y ve que le ha dado por la parte de atrás y lo lleva usted a la empresa donde lo tiene usted... Yo no me bajé a ningún sitio porque a mí me llegó una ambulancia y me trasladó al hospital. Vamos, es que este no es sitio para que... Ya, pero yo termino con usted para ver si podemos solucionarlo. No, es que no es para el sitio. Me llama el lunes porque es que no puedo hablar aquí. Yo termino ya con usted porque tengo que darle una referencia. No, me llama el lunes, por favor, porque es que aquí no puedo usted en el trabajo. Que tengo una referencia que dar. No puedo, no, lo siento, no tengo... Que le paso un momentito con secretaría, que tengo que darle una referencia, caballero, ya está, le paso. Es que es un cabezón, oiga. ¿David? ¡Qué gilipollas! ¡David! Que han decidido que al final te lo arreglan. ¡David! ¿Quién? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena. Diera que te estamos gastando una broma de parte de tu chica que dice que estás ahí con el coche, que tal... Que está arreglado ya, hombre. ¡Venga! Bueno, un besito parejita. Gracias, un beso. Un beso, chao, 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 chao. Dígame. Se ha cortado el teléfono otra vez. Oye, ¿a quién te está hablando? Lo importante es acercarme. Dime. Como estaba diciéndole a la hermana que se ha cortado el teléfono y que estábamos haciendo, digamos, una... Digamos, reflexión. Sí, pero por favor, no tengo tiempo. Simplemente, querida hermana, me ha gustado muchísimo la reflexión que he tenido con usted. Es importante este tiempo que está dedicando y sobre todo para limpiar esos pecados. Dígame. Que lo que le estaba comentando a la querida hermana es acortar el teléfono y referente a esta conversación que estamos teniendo sobre el camino de Dios. Dígame. Vamos, el querido hermano, como le estaba comentando antes a su querida amiga, en María Ángeles, que estaba hablando con María Ángeles, lo que pasa es que se ha cortado y me ha comentado que le volviera a llamar. Referente a todo este tipo de oración que limpia los pecados y que es importante que lo tengamos. Pero vamos a ver, ¿a quién está usted llamando? María Mosta, a mí. Sí, pero porque yo, lo importante, como le estaba diciendo a María Ángeles, es el camino hacia Dios. ¿Sí? Y lo que le estaba comentando a tu querida amiga. ¿Eh? Lo que le estaba comentando a tu querida amiga es sobre el camino hacia Dios y sobre todo limpiar los pecados. ¿Pero qué hacía? Que estaba hablando con ella y se ha cortado y me ha dicho que tenía problemas de que le entraba otra llamada. Pero que al mismo tiempo que hablo con ella, que hablo contigo y que sois las dos iguales en este caso. ¿Me puede decir usted quién es mi amiga que se ha cortado? Vamos a ver. Estaba hablando con Ángeles referente a la limpieza que hay que hacer hacia Dios. Ay, mire, mire, déjeme en paz y no quiero saber nada. Pero antes de que cuelgue. Ah, no, 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 no. Antes de que cuelgue. ¿Qué quiere? Antes de que cuelgue, como le estaba diciendo a Cristina. Lo que no podemos estar es cotid... ¿Cristina no me ha dicho que era Ángela? Sí, pero Cristina también está con ella. Ah, también. Uh, qué bien. Bien, yo lo único que digo es... Ya ven el lío. Yo están reunidas tomando café porque podría ir yo para allá. Bueno, pues a lo mejor, querida hermana, a lo mejor también te quieras acercar a la casa de Dios porque vamos a hacer una oración ahora. Ah, ¿dónde es? Aquí en la parroquia. Entonces, lo importante... Bueno, ¿en qué parroquia? ¿De qué pueblo? De aquí, de donde... de donde te espar. ¿De dónde es? De donde te espar. Ah, no tengo ni idea de dónde es eso. Lo importante de todas las maneras, cariño... Anda, anda, vaya usted con Dios. Pero escucha, escucha un momento, escucha un momento. ¿Qué? Voy a escuchar, ya lo estoy escuchando. Pero déjame que termine de explicarte un poco el camino y el mensaje de Dios. Pero usted cree en Dios y yo también, pero tendremos diferentes opiniones y yo qué sé. Por supuesto. Yo no quiero hablar ahora. Pero si me parece perfecto que no la quiera invadir su intimidad y no quiera usted hablar conmigo porque... No, porque estoy haciendo la comida, que tiene que venir mi marido y mi hija a comer y ya está. Vale, una pregunta simplemente. ¿Qué ha hecho usted de comida hoy? ¿Para qué? ¿Para apuntarse a venir a comer? Pues a lo mejor me acerco. Oh, pues venga. Es usted una persona... Es usted una persona bondadosa y es usted una persona que tiene, digamos, un encanto. Pues sí, me doy de comer. Ese es el corazón que yo quería escuchar de usted. Ah, muy bien. Pues ya lo he escuchado. Si me dice usted lo que tiene de comida, ya se lo digo si me acerco o no. ¿Qué tiene? Almóndigas. ¡Ay, qué ricas! ¡Qué ricas! ¿Con unas patatitas fritas? Sí, también. ¿Tiene usted corazón? ¿Tiene usted corazón? Algún tomate del tomatar y cosas de estas. ¡Qué rico el tomatito también! Bueno... ¿No quiere usted limpiar los pecados y rezamos una oración? No tengo ningún pecado. Que diga me cago en la leche o esas cosas. Yo creo que también no es... Eso está perdonado. Eso está perdonado por completo. Le agradezco muchísimo este momento que he hablado con usted. Pues nada, bueno... Y termino la oración con usted. Dios te salve María y el aire. ¡Vaya usted con Dios! ¡Adiós! Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¡Gracias, Catalina! ¡Gracias! ¡Gracias!